Deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, gracias, que nos cumpla feliz, feliz, feliz. ¡Bravo! ¡Es un disco! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Es la otra! ¡Es la otra! ¡La hecha! ¡Es la verdad! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡Más grande! ¡El de la vela! ¡Muérdela! ¡Eso sí! ¡Muérdela! ¡Dale! ¡Por el ladito! ¡Por el ladito! ¡Por el lado! ¡Por el ladito! por el ladito sacale la vela